Nos amamos de una forma irracional, sin cordura, sin medida ni final. Que el amor no es tanto amor, sino mucho de locura. Nos amamos, lejos de lo natural, sin rutina y desaliento, yo diría que lo nuestro es cintura. Amor total, locura sin medida. Amor total, perder hasta la vida, jugarse en cada beso, la carne, el corazón y hasta los huesos. Amor total, con la razón perdida. Amor total, morir si se precisa, beberse el mar por vernos parar. Si me lo pides, hasta el tiempo va. Amor total. Que afortunados somos. Amor total. Amor total. Amor total. Amor total.